Este 27 de marzo dará inicio la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Barreteras representará al Estado. Los partidos de esta temporada iniciarán el sábado 27 de marzo a las 18 horas, al enfrentarse con Quetzales de Ciudad de México, y serán transmitidos en vivo a través de las páginas de Facebook oficiales de Barreteras, el Ayuntamiento de Guadalupe y la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. A partir de ese día, cada semana se tendrán encuentros sábados y domingos. El licenciado Jesús Alba, presidente de Barreteras, dejó claro que este año el conjunto de Cantera y Plata pondrá todo con el trabajo dentro y fuera de la cancha para brindar a su afición la máxima satisfacción. De forma simbólica, hizo entrega de los uniformes de juego a las jugadoras, quienes expresaron su confianza en el talento del cuadro que ya trabaja desde la semana pasada bajo los órdenes del entrenador Alejandro Rivera. Gracias. 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 Gracias.